Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista. Más deporte. Más series. Más arte y ciencia. Más música y cine. Más documentales. Más entretención para grandes y chicos. Descubre UChileTV, donde todas las verdades se tocan. Descubre UChileTV ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Saludamos a todos quienes nos ven por nuestra señal de cable, por nuestra señal abierta, por YouTube, por la Radio Universidad de Chile, por las redes sociales, por el mundo, por el orbe. Y saludamos especialmente a Mirna Schindler, una tremenda periodista. Oiga, pero ¿por qué llegó tan elogiosa? Todo es grande hoy día. Maravilloso. Alejandra Matus, gigante. Mira, estuve todo el fin de semana pegada viendo documentales del infinito y la galaxia y toda la cuestión. ¿En serio? Sí, porque de repente me baja la onda. No somos nada, chiquillos. Así que no importa que salga como nada. O sea, somos insignificantes y nos vamos a distinguir antes de que nadie sepa que existimos. O sea que el fraude a Venezuela no le importa a los marcianos, pero vamos a hablar de eso. No importa a mí. Vamos a hablar de la inscripción de candidatos a alcaldes y gobernadores, que se produjo recién el lunes, se produjo, de la reforma previsional que no se votó de nuevo. En fin, de varios temas no prometo más porque nunca alcanzamos a cumplir las promesas. Así es que vamos directo al... Vamos también a tener una tremenda entrevista. La directora de Océana, Lisbeth van der Mer. Le voy a preguntar si se pronuncia así. ¿Tú sabes alemán? A ver, muéstramelo. Van der Mer. Claro, pero eso es holandés. Van der Mer. O Mer. Ya, la políglota. No, ni tanto. Pero Venezuela, holandés no sé. Holandés no te manejo. Exactamente. Y venezolano, ¿hablas venezolano? No, después hablo español nomás. Ay, qué divertido son, por Dios. Sí, te puedo decir chévere. El Centro Carter no dijo chévere. Anoche se fue de Venezuela. Dijo que la elección no puede ser considerada como democrática. La OEA ya la había calificado como una manipulación aberrante. La comunidad internacional insiste en verificación y transparencia. Y la situación es bastante tensa en Latinoamérica y particularmente en los siete países donde se cerraron las embajadas venezolanas y se expulsó al personal diplomático. Entre ellos, el nuestro. A ver, Alejandra. Intergalo. A ver. Para no decir lo obvio. Para no decir lo obvio. Yo creo que hay un grupo importante de personas en Latinoamérica, no solamente en Chile. en Latinoamérica, que miran a Venezuela como quien mira a una quimera, como este es el país donde el socialismo o el sueño del socialismo aún es posible. Y para esas personas es muy difícil aceptar cognitivamente la posibilidad de un fraude. Hay otro grupo de personas que piensan lo contrario y digamos que precisamente Venezuela es la encarnación de todos los males del marxismo-leninismo internacional y que cualquier contacto o pronunciamiento a favor de ese régimen se convierte inmediatamente en una persona pro-dictatorial. Y creo que el problema de estas elecciones es que a falta de antecedentes verificables, todas las personas se pueden mantener tranquilamente en sus posiciones. Y que eso es lamentable para la democracia. Deberíamos tener, o sea, el mínimo, creo que el mínimo para cualquier sistema de gobierno tenga las preferencias políticas, económicas o de políticas públicas que sean, lo mínimo es entregar antecedentes verificables por otros para que otros puedan juzgar independientemente de sus posturas si este es un gobierno democrático o no es un gobierno democrático. Eso no sucedió en las elecciones de Venezuela porque no se han dado las actas, no se dieron resultados por mesa, bueno, lo que todos sabemos. Pero además Venezuela nombró, aceptó de todos los veedores internacionales posibles, la Unión Europea, la OEA, etc. De todos los veedores aceptó uno, el centro cárter, que lo conversamos la semana pasada aquí. Y yo creo que buscando información imparcial, ahí hay uno autorizado porque estaba legitimado por el propio gobierno venezolano. Y si esa delegación hizo su observación y se quedó callada hasta que todos los delegados salieran del país. No se pronunciaron de inmediato, esperaron hasta ayer que todos salieran del país y ahí recién se metió ese pronunciamiento. Y yo creo que uno le podrá tener, o las personas que le tienen simpatía a Venezuela, podrán tenérselas, pero no pueden desconocer que ese hecho es escalofriante desde el punto de vista del respeto al sistema democrático. Si hay personas que realmente creen que Maduro ganó, bueno, ¿por qué Maduro no muestra los antecedentes? Digamos, sería, es lo lógico, está en su mejor interés hacerlo. Si no lo hizo, es por una razón poderosa y yo creo que presumir fraude es legítimo en esta circunstancia. ¿Que la oposición sacó 70%? Tampoco es posible saberlo, porque tampoco hay transparencia respecto de ese 30% o 40% de actas. Entonces, que estemos en una circunstancia donde no se puede verificar quién ganó, por cuánto, en qué sectores. Las típicas análisis que se hacen, ganó en los jóvenes, ganó en los adultos, en tal región. Porque eso es lo que le da la señal al sistema político para hacer política pública en cualquier régimen. Ya lo decía Amartya Sen, la democracia es buena no solo porque es un buen sistema de gobierno y permite resolver los conflictos de manera pacífica por lo general, sino que porque la democracia permite que el gobernante vea los problemas reales. Si hay una democracia sana, la gente no tiene miedo de decir, oiga, aquí no llega la comida. Cuando ha habido hambruna en el mundo, ha habido hambruna no por falta de comida, ha habido hambruna por gobiernos autárquicos, donde las personas tienen miedo de decir, no tenemos comida. Y entonces se produce la hambruna. Autócratas. ¿Ah? Autócratas. Autócratas, autárquicos. Y todas las anteriores. Y todas las anteriores. Dictatoriales, digamos, para englobarlo a todos porque cuando hay un sistema autoritario de gobierno, lo que hace es que los políticos quedan ciegos, quedan ciegos de la sana crítica, quedan ciegos de ver lo que está pasando, incluso para aplicar sus propias políticas, sus propias maneras de ver el mundo. Eso es lo que está pasando en este minuto en Venezuela y yo creo que es una tragedia para Latinoamérica y también es una tragedia para aquellos sectores de izquierda que anhelan que haya algún gobierno que sea socialista. O sea, broma que tu ejemplo de dónde hay un gobierno que te gustaría que se aplicara, por ejemplo, en Chile. ¿En serio qué va a ser ese? ¿Va a ser Venezuela? O sea, si comparamos con Allende, por ejemplo, Allende con todos los problemas y con todo el acoso internacional, con los mismos argumentos que puede dar Maduro respecto de su gobierno, hizo elecciones democráticas verificables hasta el último día. Entonces yo creo que no hay ninguna excusa para repudiar estas elecciones amañadas. Bueno, ya que menciona la Ale, el Centro Carter que fue creado por el presidente Jimmy Carter y su esposa, presidente de Estados Unidos, justamente para ser un veedor, para velar por las elecciones presidenciales en los distintos países. Claro, una de las declaraciones que hace este centro es decir que la elección presidencial de Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Es una declaración bien contundente, que a mí me llamó mucho la atención en el sentido de cómo va detallando, primero que nada, el escenario completamente desigual, completamente desbalanceado, en que operó la campaña presidencial en términos de un gobierno que tuvo todo a su favor, el control de los medios de comunicación, el despliegue por el país. En Venezuela pasan cosas que, fíjense que a veces nosotros no nos enteramos. Yo me enteré porque entrevisté a un periodista venezolano hace unos días y fíjense ustedes que Corina Machado, que es genuinamente la líder de la oposición, recordemos que ella fue inhabilitada por el gobierno de Maduro, por eso tuvo que ir un representante distinto, Edmundo González, para la presidencial. A ella se le prohibió viajar en avión por el país. Ella, aparte de estar inhabilitada, no podía viajar en avión, no se podía subir a un avión comercial. Por lo tanto, para poder desplazarse, un país con largas distancias, bueno, la diferencia entre por tierra en relación a un presidente que tenía todo para poder, insisto, poder desplegar su campaña de punta a cabo. Para qué hablar de la papeleta, estoy solamente poniendo algunos ejemplos, la papeleta presidencial, que es una forma de decirlo porque ellos tienen un voto que es como electrónico, es como una máquina, después vamos a explicar los detalles. La foto de Maduro aparecía 13 veces, o sea, un nivel, pero de... Y la foto del candidato a la oposición, Edmundo González, 3. O sea, en un nivel de desparpajo, de desfachaté, queda lo mismo, porque Venezuela es una dictadura. Lo que ocurre es que las dictaduras, uno tiene la idea hoy día que las dictaduras ocurren como ocurrían en los 70, que venían las tanquetas, venían los militares, hacían un golpe de Estado y entonces se instalaban por un tiempo determinado. No necesariamente hoy día las dictaduras, digamos, se instalan de esa manera. Son procesos donde se va minando por dentro la democracia. Y tú vas logrando que el Estado de Derecho, comillas, funcione a tu favor. Entonces, intervienes el Poder Judicial, pones personas que son afines a tu pensamiento político, lo propio pasa con el Congreso y, por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que los organismos del Estado, que son los que tienen que balancear al Poder Ejecutivo, que es el gobierno, comienzan, ¿no es cierto?, a flaquear. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, cierro con esto. ¿Por qué tendríamos que pensar que una dictadura iba a reconocer un triunfo electoral? Entonces, se pone el ejemplo de Chile, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Pero es que en Chile la dictadura reconoció, sí. Pero mucho cuidado acá, porque los procesos son muy distintos. Acá hubo un largo camino de la oposición que se expresó de distintas maneras, con una oposición, primero que nada, muy unida, durante un tiempo muy consistente y con mucha movilización social. Pero además, recordemos que dentro de las Fuerzas Armadas a Pinochet se le quita, en definitiva, el apoyo para que se desconozca el triunfo del no la noche del plebiscito. Entonces, para cerrar, como digo, acá no era posible pensar que eso podía ocurrir. Claro, uno dirá, a lo mejor hay sectores dentro de las Fuerzas Armadas de Bolivarianas que sí creen que lo que está pasando está llegando a un límite que ya pareciera ser insostenible. ¿Por qué? Porque sus familias también están siendo afectadas por esta crisis económica, por el mal manejo que han tenido, ¿no es cierto?, de lo político y todo lo que significa, ¿no es cierto?, la crisis social que tiene este país. Por lo tanto, sí, fue una quimera, fue una esperanza que albergaron muchos venezolanos, particularmente los que están fuera de Venezuela, pero lamentablemente las dictaduras no se van tan fácilmente. Yo creo que ese último punto es bien interesante de analizar, porque cuando tú pones a una dictadura ante el imposible de dejar el poder, la pones frente a un asunto de supervivencia. Si Maduro deja el poder hoy día, se declara derrotado, simplemente se va preso. Porque además se trata no solamente de un régimen autoritario que tuvo en un comienzo, la era chavista fue un proyecto progresista de mejor distribución de la renta de los hidrocarburos, con mucho apoyo popular, con elecciones libres y democráticas, más de cinco veces que fue ratificado el liderazgo de Chávez. Hasta el día de hoy, a pesar del derogamiento de algunas estatuas, es un líder respetado. Pero en 2013, cuando muere y le transfiere el poder a Maduro, empieza la degradación. Junto con el agotamiento del recurso fundamental y con la crisis del petróleo respectiva, empieza una degradación y una corruptela que solo se sostiene sobre la base del autoritarismo. Y ahí es cuando empieza a retroceder y por primera vez pierde el poder democrático este régimen. En 2016, cuando la oposición gana la asamblea, el Congreso, y empieza el primer... Fue como el preludio del golpe, porque se disuelve la asamblea y se convoca una asamblea constitucional, una asamblea popular, cooptada por el régimen. De ahí en adelante, solo hay retrocesos, solo hay avances del autoritarismo, solo hay cooptación y en 2019, gracias a una misión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien curiosamente está siendo emplazada hoy día por no hablar más directamente de fraude, se envía una comisión especial que se instala en Venezuela y acredita las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ese régimen. Y luego se abre, además, una investigación por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que en esto de la comodidad de sectores que ven el diablo y otros que ven el ángel, como dices Alejandra, no podemos decir la Corte Penal Internacional investiga genocidios en Gaza, que son reales y no investiga genocidios en Venezuela o crímenes de lesa humanidad y esos son inventados porque es la misma Corte, tienen las mismas credenciales, son los mismos jueces. A lo que me refiero es a que el parámetro de ciertos principios fundamentales, universales como los derechos humanos, no se puede poner en cuestión, no es relativo, no es una cuestión de izquierdas y derechas y creo que allí hay un error que en principio los líderes de Brasil, Lula da Silva y de Colombia, Petro, se han pronunciado después de ver que se consuma el fraude, que se proclama el triunfo, se autoproclama como triunfador Maduro sin entregar el cómputo final ni las actas y allí dicen esto no es transparente, no tiene integridad democrática y esperamos que se entrellen entonces las actas y pueda ser un proceso verificado por actores autónomos. Pero esa salida es imposible porque la única posibilidad de que eso se haga no existe en esas actas. Las actas que existen le dan el triunfo a la oposición, independiente de por cuánto. Por eso se suspende el conteo a mitad de la jornada porque además el sistema electoral, la tecnología electoral que usa Venezuela es súper avanzada, no es alterable, no se puede intervenir sin borrar la huella digital del proceso, la gente vota digitalmente, queda un impreso de la papeleta, el acta se genera digitalmente, se firma y se escanea y se envía a un sistema centralizado y entonces solo para detener el conteo automático la única manera es detener el envío de las actas y eso fue lo que hicieron. Entonces a mí un politólogo me decía hoy día esto es el mismo autogolpe de Fujimori pero con tecnología. Fujimori lo pillaron al tiro porque no tenía tecnología, o sea porque no existía la tecnología para pillarlo, entonces no lo pillaron. A Maduro solo pudo intervenir, detener y declarar el hackeo del sistema para evitar que fuera verificado su derrota. ¿Cómo? Acto terrorista, dijo Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Ahora, un punto relevante aquí es la repercusión que esto ha tenido en toda Latinoamérica, pero a mí me interesa hacer una reflexión respecto de Chile porque ¿cuál es la gran decepción de este proceso? Por primera vez la oposición se unió, la oposición a Venezuela y se unió con una estrategia democrática, con una salida democrática porque la derecha venezolana había apostado hasta ahora a una intervención militar extranjera. Ahora sí asumió un compromiso de ir a las urnas apoyado por los acuerdos de Barbados con el aval de Estados Unidos que levantó las sanciones, que le dio una holgura al régimen de Maduro y permitió que esto se desarrollara pero bajo ciertos compromisos que empezaron a incumplirse, para empezar con la inhabilitación de María Corina Machado. Pero ellos incluso a la chilena, no sé si habrán estado pensando en nuestro proceso, que tal como puntualiza Mirna es completamente distinto, es otro tipo de dictadura, el nivel de crueldad, de lo sanguinario es incomparable, pero romper la democracia, romper la democracia. O sea, eso no tiene, no se puede pesar, no se puede medir, no, no, se rompe o no se rompe. Y estos dirigentes, él y el candidato a la presidencia, Edmundo González, firmaron un documento que se llama El Espíritu del 28 de Julio. Y allí proponen una transición. Y lo importante de la transición es que también le da una salida al adversario. Tú no puedes apostar a quien tiene el monopolio de la fuerza, la incondicionalidad de los militares, como es Maduro, apostar a que se autoderrote, si tiene el aval de la fuerza. Por lo tanto, le proponen una salida negociada, le proponen una transición que le permita mantener ciertas garantías, porque tiene juicio en Estados Unidos, incluso es denominado el cartel de los soles. El régimen de Maduro es considerado por el Departamento de Justicia estadounidense como un cartel de narcotráfico. Entonces, esperar que se vaya libremente es una utopía muy ingenua. Y por eso le proponen una salida pactada, que le dé algunas garantías. Y en este documento está establecido, recuerden que nuestro proceso democrático tardó hasta 2005 para terminar con los enclaves autoritarios que le dan todavía cierto poder a los fácticos, a los militares, etc. Bueno, aquí se planteaba también un camino. Y cuando el camino ya es tan concesivo que se haya perpetrado un fraude, es muy dramático, es muy desesperanzador. Se unió la oposición, se jugó por una salida democrática, propuso una salida pactada y la respuesta fue un portazo. ¿Pero qué pasa en Chile con esto? Alejandra. Yo creo que antes de Chile, quiero tomar algunos de los puntos que tú dices, porque yo creo que legítimamente hay puntos donde hay discrepancia. Y no somos nosotros las que vamos a resolver esa discrepancia, porque son discrepancias que se van a mantener en el tiempo. Con suerte resolvemos las nuestras. De hecho, somos tres y tenemos cuatro. O cuán dictatorial es el régimen de Maduro. Y creo que las olimpiadas dictatoriales son absurdas. Hay un dictatorialómetro. Claro, cuántos muertos produce uno, cuántos muertos produce uno, que uno tiene prensa libre, el otro no tiene, qué grado de elección. Creo que no es necesario entrar a ese debate para constatar que hubo una elección, lo que se veían en las imágenes en la mañana, participación masiva, tranquila de las personas, aparte de las quejas que son más o menos comunes a todos los procesos latimircanos, que me dejaron esperando, que no sé qué, ya. El proceso se produjo, hubo una elección, y por lo tanto, a mí me parece que era esperable, o sea, Maduro podría no haber hecho la elección. La hizo, participó la oposición, tal como dices, con las concesiones de Estados Unidos de levantar sanción, y por lo tanto, era un proceso que de alguna manera al que Maduro se había comprometido y que estaba condicionado a que esas sanciones se hayan levantado y perduren en el tiempo esa holgura. Entonces, no me parece que era tan predecible que ocurriera un fraude, no me parece. O sea, me parece que había... No, no, pero yo digo lo contrario. Ah, ya. Era la oportunidad, la mejor oportunidad que se ha presentado. Claro, y la mejor oportunidad que tenía Maduro para ganarse la medallita, digamos. Brasil, Colombia y hasta cierto nivel México estaban dispuestos a reconocer un resultado favorable a Maduro si es que es lo que mostraban el resultado real. Entonces, si no lo hizo, obviamente es porque el resultado le es adverso. ¿En qué magnitud? Da lo mismo. El punto es que el proceso no se verificó de manera democrática y por lo tanto, este proceso es antidemocrático y creo que no es necesario resolver si para atrás era democrático, era dictatorial, era medio dictatorial, tres cuartos dictatorial. Da lo mismo. A partir de ahora, de este proceso donde está todo el mundo, donde estaban todas las garantías dadas, donde la oposición jugó un rol también moderado, porque hemos visto otras participaciones de una oposición venezolana bien destemplada, golpista, invocando la intervención de Estados Unidos, que por supuesto también genera anticuerpos en la propia Latinoamérica por la historia que tenemos. Estaba todo dado y no ocurrió. Venezuela no aceptó solo un observador verificado, uno, el Centro Cárter. Y el Centro Cárter dijo, esto es antidemocrático, por lo tanto, ya el tema es qué vamos a hacer ahora con Venezuela. Y ahí tomó tu... ¿Qué hacemos ahora con Venezuela? Porque ahora todos... Sí, vamos a... Vamos a verificar. ¿Ya ahí? No, vamos a resguardar la frontera. Es imposible. Bueno, ahí hay... Porque ahora, porque, digámoslo, todos los países también tenían este otro segundo interés en que, pucha, ojalá ganara la oposición para que se detuviera o contuviera la ola migratoria que tiene complicado a toda la región. Ahora, lo esperable es que esta ola migratoria sea creciente y Chile tiene una frontera permeable. No hay manera de impedir que la ola migratoria llegue a Chile, sobre todo habiendo personas asentadas. Y yo creo que ese es un problema serio para la política chilena. Bien. Chile. Chile. Porque esto tiene un impacto profundo en Chile, en toda Latinoamérica, desde luego, entre otras cosas, por el problema migratorio que hoy día reconoce el gobierno podría agudizarse. Mira, es que deja de hacer un poquito de memoria y quiero entrar a comentarles una experiencia que yo tuve cuando, les he dicho en otras oportunidades, en el año 2014, cuando en el verano de acá, ¿no es cierto?, vienen, comienzan las protestas contra Maduro, ya había muerto Hugo Chávez, empiezan las primeras protestas. Yo estuve como 10 días en Venezuela, en Caracas, cubriendo un reportaje que estaba haciendo para Mega y yo quedé súper impresionada. O sea, yo creo que aquellas personas que somos más viejitas, que vivimos la dictadura y que sabemos lo que era, por ejemplo, que Pinochet se tomaba la televisión y cada vez que hacía una acción da lo mismo, eran horas de horas de transmisión donde teníamos que todos los chilenos y chilenas estar pegados al televisor viendo cómo el dictador nos hacía creer que su país funcionaba de maravilla. Eso mismo empecé a observar qué estaba ocurriendo. Me llamaba mucho la atención lo que empezaba a escuchar de las personas, por supuesto, las manifestaciones, en fin, y me empecé a convencer de que lo que estaba ahí, naturalmente, no pintaba bien, por un lado, y que estaba lejos de considerarse un sistema genuinamente democrático. Llego a Chile convencida de aquello, por un montón de cosas que vi, que reporté, que se me echó encima un montón de gente. Pero, claro, ¿y por qué? Porque la izquierda, hasta ese minuto, sostenía, y cuando hablo de la izquierda, hablo de la gran izquierda, no hablo solo de que si el Partido Comunista, menos el Frente Amplio en ese momento, todavía creo que ni se formaba, no existía, no existía, estamos hablando de Partido Socialista, estamos hablando del Partido Comunista, el PPD, pero sobre todo hablemos de ese sector como más, izquierda más, comillas, tradicional, clásica. Y ocurre que, yo creo que lo que se instaló en ese minuto era la idea de que más o menos se podía hacer un parangón entre lo que había ocurrido en el gobierno de Salvador Allende y lo que estaba ocurriendo acá. Lo mismo, el imperialismo norteamericano, ¿no es cierto?, que quiere obstruir el proceso de camino hacia el socialismo por la vida democrática, etcétera, etcétera. Yo decía, cuidado, cuidado, cuidado con esto, porque no me está calzando. Y ahí, entonces, ahí, lo que quiero expresar, yo sé que tengo que terminar, ya no me hace unos gestos acá, por eso que déjame terminar. Que a mí me los gritan por acá. Sí, pero aguántense un pelito, solamente para decir lo siguiente. De eso han pasado 10 años. Y ya buena parte de la izquierda en Chile ha entendido hace rato que lo que terminó ocurriendo es que este es un gobierno que se corrompió, que Maduro es parte de una dictadura, y queda un sector, y yo no diría que todo el Partido Comunista, porque hay diferencias, pero queda un sector, particularmente liderado por el Partido Comunista, que todavía cree que lo que hay ahí tiene algo de progresista, algo de revolucionario, algo de izquierda, y creo que en eso cometen un grave error. Es lo que vamos a comentar después de una pausa muy breve. ¿Ya se nos fue el bloque? Recuerdo, sí, pero vamos a seguir sobre esto en Chile. Recuerda seguirnos en redes sociales, ver las repeticiones en YouTube, en Spotify, nunca nos va a ver en Tinder ni esas cosas. Pero no sabemos, no diga nunca, no diga nunca. Hable por usted. Exactamente. Quizás las ven, quizás las ven. Prueben durante esta pausa. Volvemos enseguida. En nuestro programa Futuro Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente acuario y luna en piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforo. Fósforo. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace veintitantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia y hoy día vamos a hablar de la belleza. Que pase prensa, por favor. Elenia. El hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario. Sin pena. Seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor. Todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito. Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. Resultó. ¿Cómo están las reinas de la noche? Los jóvenes siempre han liderado las grandes transformaciones sociales y culturales. La juventud es una etapa llena de aprendizaje, reflexión, innovación y conexiones que movilizan. Dejando huellas importantes como la educación, la equidad de género y la protección del medio ambiente en Chile y el mundo. Estar a la vanguardia tecnológica y abiertos a nuevas ideas ha permitido a los jóvenes innovadores alcanzar logros impresionantes. Albert Einstein revolucionó la física a los 26 años. Brittany Bencher creó un algoritmo para detectar el cáncer de mama a los 17. Y Fion Ferreira desarrolló un dispositivo que elimina microplásticos del agua a los 20. Desde la ciencia, la cultura, el arte o cualquier espacio donde sientas que puedes aportar, sé parte de las transformaciones. Únete al Congreso Jóvenes Futuro este 1 y 2 de agosto. Un espacio de encuentro donde podrás generar infinitas conexiones. Y volvemos a Descabelladas con Mirna Schindler, Alejandra Matus, quien les habla. Tenemos, antes que seguir con nuestra conversación, que invitarlos a ver la transmisión en vivo de el Congreso Jóvenes Futuro. Esto lo pueden ver por nuestras pantallas el jueves a las 9 y media y el viernes a las 10 de la mañana. Excelente. Muy buen tema. Ya, estábamos hablando del impacto de la crisis en Venezuela en Chile. ¿Qué ha tenido en Chile? Alejandra. No, yo me estaba acordando que, porque esta historia, Venezuela es una historia larga. ¿Desde Chilezuela? Desde Chile, desde antes de Chilezuela. Desde antes de Chilezuela. Desde, yo diría, la emergencia de este líder que era militar, que era Chávez, que encantaba y descolocaba a todo el mundo. El día del funeral, lo recuerdo porque se me quedó grabado, Sebastián Piñera viajó a serle guardia de honor. Estuvo ahí Piñera al lado del féretro de Chávez y participó de una despedida masiva y muy sentida al pueblo venezolano y no se quería venir, tú como tres días ya. Lo recuerdo, porque tenía, es el problema de los líderes carismáticos, que de alguna manera son tan encantadores que hace que la gente, ya, pero igual está haciendo buenas cosas. Y yo creo que ese es un problema con la política venezolana, porque ¿qué sabemos de Chile? Que vemos, nos llegan las diatribas de Maduro, lo que tú contabas, y digamos las diatribas. Las cinco horas en cadena nacional. Y se van y esto y eso, y ya. Que no son exclusivamente de Maduro. AMLO también hablaba todo el día por la entrada. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con lo que uno elige para decir, yo creo que el examen institucional es importante acá. Y el examen institucional, esta vez, antes también, pero esta vez, claramente, con los ojos de todo el mundo, y con sus aliados, no pasó. O sea, había gente que estaba pro Maduro, ni ante esa gente pasó el examen, y yo creo que ese es el tema fundamental. El punto de inflexión. Pero, también quiero decir que recordemos que las relaciones internacionales son oportunistas. Los estados establecen relaciones según sus intereses. Porque así como estamos ahora hablando, y yo diría que casi el 90%, incluso el Partido Comunista tuvo una versión más morigerada de su apoyo a Chávez. O sea, yo creo que nadie puede desconocer que no te muestren la acta, la votación mesa por mesa. En su apoyo a Maduro. En su apoyo a Maduro. Correcto. Es inaceptable. Como estamos hablando de eso, el presidente hizo una declaración, el presidente Boric, repudiando todo esto. ¿Desde dónde? Desde los Emiratos Árabes. Ya, pero hay esa, perdona. ¿Al cogote? Solo una... Con los empresarios chilenos. Sí. No sé si tú te refieres a la ausencia de democracias liberales y de derechos humanos de las mujeres en Emiratos Árabes Unidos. Entre otras cosas, porque no hay elecciones. Sí, pero es otro continente, es otra cultura. Metámonos en lo nuestro. Ya, bueno, entonces metámonos en lo nuestro. Bueno, entonces, tampoco Venezuela es lo nuestro. No, porque aquí, a ver, en Occidente hay un consenso universal respecto a que los principios de la democracia tienen una regla de la mayoría. Y de la transparencia, de la libertad de expresión y lo que usted ha hablado. Pero si tú vas a tener esa regla, se la aplicas a China, se la aplica a los Emiratos Árabes, se la aplica a Rusia, se la aplica a Estados Unidos, se la aplica a Chile, se la aplica a todos. Porque yo creo que ese punto es importante mostrar también que no solo hay un reclamo por la democracia en Venezuela, que me parece bien, que apoyo, que creo que es necesario, que comparto, pero no se aplica la misma vara en todas partes. Y que depende de los intereses legítimos de los estados. Si es por eso, entonces, imagínate, China es el principal socio comercial de Chile, que claramente viola los derechos humanos, claramente no es una democracia tal como la concebimos en el Occidente. Pero mira, a mí qué me preocupa, me preocupan varias cosas. Yo creo que efectivamente el Partido Comunista ha tenido una declaración que es como si bien es cierto o no es menos cierto. Que es lo más amarillo, tibio que he hecho sobre este tema. Que se espera la transparencia, se espera algo así como la transparencia. Confiamos en que se van a mostrar las actas. Hay un acto de confianza. La confianza. El tema es que llevamos cuántas horas, cuántos días después de ya... No, es que si ahora las muestran, ¿cómo sabes que esas actas no están alteradas si ya llevan cuatro días? Pero ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa desde una diputada como la diputada Carmen Hertz, que manda al psiquiatra, al senador Ricardo Lagos Weber, que también se pregunta en otro momento por qué, digamos, tenemos que estar en una misma coalición. Fue más lejos Juan Luis Castro, derechamente él decía... No quiero estar con ellos. No quiero. Quienes avalan el fraude no pueden estar en nuestra coalición. Es que ahí, Mirna, permíteme decir lo siguiente. Esto también ha sido, más allá de compartir que hay cierta obstinación del Partido Comunista, en no reconocer lo que es evidente, o sea, tiene cola de gato, cara de gato, orejas de gato, ha habido un festín de oportunismo. Porque por un lado el socialismo democrático... ¿De quién? ¿De quién? Es lo que te voy a decir. Por un lado el socialismo democrático aprovecha de cobrar sus facturas a partir de... Claro. Este rasgo, y por otro lado, y esto sí que me parece de una cara de... Palismo. De palismo. Pariseísmo, digámoslo. Sí. La derecha, que también saca el pizarrón en plaza a la alianza de gobierno, a que por qué su principal partido, que no es su principal partido hace mucho rato, el tercero o el cuarto, no está comprometido con la democracia. Son circunstancias que en el cincuentenario, hace ocho meses atrás, declararon que el golpe de Estado en Chile en 1973 era inevitable. Entonces, cuando tú empiezas a jugar y que la democracia es de una manera para un lado, pero es de otra manera para otro... Bueno, lo mismo pasa con el Partido Comunista, pues, Gancita. No, no, pero por eso te digo, una cosa es la obstinación del Partido Comunista y su, digamos... Lealción. Una lealtad confundida. Una lealtad confundida. Y otra cosa es el aprovechamiento y el oportunismo de todos los demás actores. Pero respecto al Partido Comunista, déjame decirte lo siguiente. Yo creo que aquí hay claramente un estado de confusión que divide, además. Cuando hay confusión... Oye, pero lleva harto el estado de confusión, querida, ya. Pero si yo no te estoy diciendo, no estoy relativizando la crítica. Ahora hay un estado de confusión. Pucha, que lleva harto tiempo el estado de confusión. Lo dije ahora. Dije claramente en el Partido Comunista hay una situación de confusión que justamente es lo que iba a plantear. Que viene de hacer un acto de fe respecto del proceso revolucionario bolivariano iniciado por Chávez. Y que en algún minuto tuvo expectativas, generó mucha adhesión popular en Venezuela, pero eso terminó de morir en 2013 cuando muere con Chávez, en rigor. Totalmente. Pero hoy día todavía se aferra a ese acto de fe a partir de una confusión. Y yo creo que esto es un tema ideológico súper profundo. Y es confundir el concepto de igualdad que fundamenta el progresismo y el desarrollo democrático de un estado que provee derechos, confundir igualdad con un estado fuerte. Y un estado fuerte para sí, porque sí. Pero es que ni siquiera provee derechos, Yana. Si ojalá pudiera proveer hoy día el estado de Venezuela derechos. Por eso te estoy diciendo. Desde el punto de vista democrático da lo mismo. No, porque estoy diciendo justamente lo que tú crees. Woman explaining. Exacto. O sea, se confunden entre la igualdad y un estado para la igualdad versus un estado grande para sí mismo y por sí mismo. Exacto. Es el concepto que yo diría. Por supuesto. Y a partir de eso, entonces, hay un paradigma que empieza a tambalear que empieza a confundirlo y que es un poco lo mismo que les pasa con Rusia. Pero espérame. Pero esto es un sector del Partido Popular. Exacto. Porque hay que destacar mucho lo que hizo Carol Cariola en la Cámara de Diputados. Sin duda. Ella estuvo dispuesta a suscribir una declaración muy concisa. Eso fue hoy día. Pero estoy hablando ayer de la mesa de la Cámara de Diputados en que dice esperemos ver la ratificación, la revisión de estos comicios. Hoy día se arma un enredo que es realmente muy decepcionante. Porque plantean un minuto de silencio por los 11 muertos que van en las protestas en Venezuela. Y entonces Lorena Pizarro, diputada del PC, dice, no, si dice dictadura yo no lo apoyo. No. Dijo que si decía narcodictadura. Y luego, narcodictadura yo no lo apoyo. Y luego dice, y entonces incluyamos también los muertos en Gaza. Entonces, tus muertos, mis muertos y todos los muertos. La cueca en pelota. Empieza a darse un debate que es mezquino, que además es muy poco respetuoso con los muertos de Gaza, de Venezuela, de Chile. No olvides que Lorena Fríes dijo del Frente Amplio que los comunistas van a terminar arrepintiéndose de su respaldo al chavismo. Después matizó, pero mira. Y lo dijo Boric en un foro para la campaña presidencial. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos miradas de, a ver, la izquierda naturalmente está dividida, la izquierda de prueba de dignidad. Socialismo democrático, está claro que no está con el régimen de Maduro hace muchísimos años. Por lo menos yo creo que ya desde 2003, 2014, las protestas ya, como digo, empezó a caerse este velo, ¿no? Pero finalmente la izquierda está dividida, pero particularmente, como dices tú, un sector del Partido Comunista. Pero cuando Lautaro Carmona dice, es que no me queda otra que aceptar el resultado, aceptar lo que aquí ha pasado. Pero ¿por qué no te queda otra? Si lo que te queda otra, lo que te queda es exigir las actas de escrutinio para que, tal como hemos hablado desde el comienzo de esta conversación, tengamos absolutamente claro cuando Maduro dice que ganó y cuando la oposición dice que ganó. Entonces, veamos quién realmente ganó y que nos muestren. Pero ¿por qué no lo muestran? Porque claramente no ganaron, pues. Pero si es obvio que no ganaron. Es obvio que esto es un fraude. Pero mira, lo que dices tú, tiene cara ratón, tiene cola ratón, tiene cuerpo ratón, tiene diente ratón, pero dicen que es un gato. Está bien buena. No, dicen esperemos a que nos demuestre que no es un gato. No. Entonces, claro, el tiempo empieza a agotarse. Es muy difícil de entender esto. Ahora, hay otro factor, otra derivada en Chile. Uno es este debate muy oportunista, en mi opinión, pero que va a acelerar, tengo la impresión, un decantamiento de posiciones en el Partido Comunista que está pendiente hace muchos años. Y no solamente respecto del paradigma socialista, sino que también respecto a sus propias políticas de relaciones internacionales, porque frente a situaciones como esa es muy difícil separar, no. Yo estoy por la democracia, por la profundización de los derechos sociales, estoy por un gobierno progresista en Chile, pero respecto de este pequeño factor que son mis relaciones internacionales con un país específico, ahí no, y ahí tenemos una diferencia y entonces no hay problema. No, hay problema porque se trata de valores universales y es la democracia. Y puesto así, con un impacto, porque no hay país en Latinoamérica que no tenga una enorme comunidad de venezolanos producto del éxodo, ya van casi 8 millones. Lo último, Yasna, porque siempre desde ciertos sectores del Partido Comunista se invoca este llamado principio de la no injerencia en asuntos internos, que es el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero esta no injerencia en los asuntos internos de un país tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando se violan los derechos humanos. Y efectivamente en Venezuela se violan los derechos humanos. Por lo tanto, ese principio no aplica. Y por lo tanto, sí corresponde, porque ojo, el mismo principio que decía Pinochet cuando la ONU levantaba alerta respecto a lo que estaba pasando acá. No, pero es que no se pueden meter en los asuntos internos. Entonces, aquí hay un doble estándar que es muy difícil de sostener. El respeto a los derechos humanos es universal y no tiene que ver con que si el gobierno es de izquierda, si el gobierno es de derecha. Ambos colores políticos pueden violar los derechos humanos. Nos quedan poquísimos minutos para ver algunos otros temas. Ya que usted nos dio la palabra, uno se explaya, tú sabes. Porque el lunes pasó otra cosa. Además de todo el impacto de esperar el conteo de votos en Venezuela, se inscribieron, en un hecho bastante poco lucido por la vorágine de acontecimientos de otro tipo, las listas para las elecciones de octubre de alcaldes y gobernadores. Tan complejas fueron esas negociaciones que tuvieron una repercusión hoy día muy lamentable, muy desafortunada. Y fue que se conoció y fue detenido un concejal que ayer fue a agredir a la secretaria general de su ex partido. Me refiero al concejal de Recoleta, Raúl Cruz. Se había ido de Renovación Nacional para poder postular como independiente. Finalmente, Renovación Nacional apoya a otro candidato para Recoleta y él muy molesto fue a emplazar a la directiva de su partido a la sede y termina empujando y pegándole un codazo y dejando con lesiones constatables a la secretaria general. Bueno, menciono este episodio que es grave en sí mismo, pero porque tiñan de alguna manera el proceso electoral por los problemas que tuvo la derecha, los problemas que tuvo la derecha que va finalmente dividida, que tiene a republicanos mordiéndole la oreja en todas las regiones para las competencias de todos los gobernadores y socialcristianos que además decidió tirar el mantel y perfilarse cueste lo que cueste. Alejandra. Bueno, yo creo que además esto no podemos sonlayar el hecho que está marcadísimo por el caso Macaya. La UDI quedó en una postura muy incómoda por la defensa que hizo su presidente, expresidente de su padre y lo que ya sabemos y ya hemos conversado suficiente. Pero la UDI no quedó en posición de golpear la mesa. Igual se quedó con la gobernación de Valparais. Pero respecto de golpear la mesa de que unamos no y hagamos pactos de no... ¿Me estabais haciendo woman's planning tú ahora? Menos mal que no tenemos man aquí. ¿Para qué? Porque con nosotras basta. Pero me refiero a imponer un pacto de omisión, porque esa era la idea, que tenía un pacto entre nosotros y después ahora pacto de omisiones con nuestro... Por supuesto que no. Yo creo que republicanos también... El oportunismo lamentablemente existe, es parte de la lógica política. Si está tu rival decaído vas a aprovechar de ocupar el espacio. Y republicanos y socialcristianos están empujando a la UDI hacia un costado y aprovechando el momento. Hay una encuesta CEP que tú tienes anotada por ahí que dice que los republicanos perdieron gran parte de la valoración pública que se hacía de ellos. Y es posible que sí sea, pero yo no estoy convencida de que las ideas de extrema derecha que el partido republicano intentó imponer, más bien se hayan trasladado. Y creo que los socialcristianos están creciendo a costillas de los republicanos y habrá que ver cómo se manifiesta eso finalmente en las elecciones. Claro, mira, como decía un senador con el que he conversado hoy día de la UDI, David Sandoval, decía él, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque Recoleta es un ejemplo muy interesante porque resulta que en 2012 la derecha fue dividida. ¿Y qué pasó? Perdimos, dijo. Se lo regalamos a Daniel Jadwe. Y de ahí en más, Daniel Jadwe, hasta el proceso que le ha tocado vivir, ¿no es cierto? Fue amo y señor de Recoleta. Entonces, claramente hay un problema con las... A ver, con una derecha, con las derechas. O sea, por un lado, lo que tú señalas, Ale, por otro lado, hay otros reporteos que dicen que no, porque la UDI se impuso y se impuso porque tiene su candidata presidencial mejor evaluada. Entonces, yo tengo aquí más carne que ustedes porque yo tengo a la alcaldesa de Providencia que entra por ahí y aparece como la mejor evaluada. Ojo, muy seguidita aparece Michelle Bachelet a propósito de la encuesta CEP, que me llamó la atención, a dos puntos solamente. Pero más allá de aquello, se impone entonces la UDI, Renovación Nacional dice, no, pero a mí me fue bien. O sea, todos sacando cálculos. Pero al final del día, lo que pasa es que finalmente partidos como el Social Cristiano, que son chicos, lo que pretenden hacer en estas elecciones es medir fuerzas para calcular cuáles son sus mejores candidatos de cara, no a esta elección municipal, porque no les da para ganar alcaldías, en fin. No, para poder postularse después al Parlamento. Por ahí va el tiro. Entonces, aquí hay mucho cálculo, hay mucha pelea chica, mucha decisión de corto plazo, ¿me entiendes? Que para la gente es como una cuestión no solo que se ve feo, sino que además lejano. Pero en la práctica, así son las elecciones. Y las elecciones, ¿qué es lo que hacen? Que siempre nosotros lo comentamos acá. Impiden hablar de los grandes temas, reforma de las pensiones entre medio, ¿no? Es decir, vamos a llegar a las elecciones municipales sin una reforma a las pensiones. Y nadie va a pagar ningún costo, porque no se va a lograr. Bueno, ese es un tema del cual también queríamos hablar, lo prometimos al inicio del programa, así que vamos a tener que darle un par de minutitos, y es que estamos a 31 de julio. Importante y necesario que... Se acaba el mes. Que las intríngulis... Y dicen que no hay plazos que no se cumplan y deudas que no se paguen, pero hay veces que se cumplen los plazos, pero no se pagan las deudas, y me refiero aquí en la Comisión de Trabajo del Senado, hoy día de nuevo no se puso en votación el proyecto de reforma previsional. Kilos de comisiones, litros de tinta con informe, trabajos extraparlamentarios, prelegislativos, postlegislativos, y el proyecto no avanza un ápice. Alejandra. No avanza porque no hay acuerdo en lo central. O sea, recordemos que la Comisión de Expertos no son expertos, son expertos designados por los partidos políticos, no todos los partidos políticos, los partidos políticos que forman parte de esta Comisión de Trabajo, donde la oposición es mayoría. Y en qué no hay acuerdo, en qué hacer con el 6% de cotización adicional y qué hacer con la industria para que haya más competencia y para dividir la parte de administración de la importe de la inversión. No hay acuerdo, no hubo acuerdo en la Comisión y sigue no habiendo acuerdo. Yo me imagino que el presidente habrá conversado de esto con Neues allá en... ¿Meues? ¿Cómo se llama? ¡Meves! 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 ¡Meves allá en... Está en eso, porque está en la zona de... Andaba en el avión para allá, en el avión para acá. Oye, estaba súper contenta. O sea, pero que no, lo empresario allá feliz en Dubái, porque me imagínate. Contando petrodólares. Haciéndose ilusiones. Grifos de oro en los hoteles. Claro, ilusiones de los jeques árabes invirtiendo acá. Grifería, quiero decir. En la polar. Bueno, la cuestión es que... Bueno, pero el hidrógeno verde y el litio no ridiculicen nuestra estrategia de desarrollo. El hidrógeno verde es un tremendo bluff. Lo vamos a conversar después, pero... ¡Mirá! Hidrógeno verde es un... ¡Uh! Litio podría ser. Pero el litio ya se le entregó al Yerno de Pinochet. Por el control del estado. Claro. Bueno, los jeques árabes podrían venir. Pero en ese avión normalmente sucede que hay estas posibilidades de acercamiento y a lo mejor hay algún acuerdo porque, digámoslo, el poder estalla. El poder... Los empresarios. Si los empresarios deciden que es necesario y que se puede hacer una reforma y que hay puntos de acuerdo, porque les conviene, porque mantener este problema y traspasárselo a un gobierno al que le tienen más cariño o que podrían tenerle más cariño, si gana un gobierno de derecha va a ser un tremendo problema. Pero no se ha dado, no se han manifestado en la realidad esos caminos de entendimiento y hasta el día de hoy, hoy, que se suponía que la promesa era en julio, nos vamos a dar julio, hoy no hay acuerdo. Hoy no hay acuerdo, hoy no hay reforma previsional. O sea, hay varios acuerdos. En todo caso, tú mencionaste algunos de la mesa técnica y son compensar a las mujeres con un bono por mayor esperanza de vida. Pero esos son todos los acuerdos... Solidaridad... No, había otros acuerdos mucho más avanzados como el 3 y 3 del proyecto de Piñera, que fue la centroizquierda. Que fue la centroizquierda. Los propósitos que el gobierno dijo, estos son mis propósitos, este es el objetivo, no hay acuerdo. Pero en la Comisión Técnica, déjame terminar de enumerar los acuerdos que hay, porque son los acuerdos que hay, no los que no hay. Los que sí hay es algo bien importante, que por lo menos para fomentar un poquitito la competencia en las AFP, porque se mantienen las AFP, y es licitar porcentajes al azar de afiliados. De tal manera que aquella AFP que ofrezca una más baja comisión se queda con un 10% de afiliados, que igual nadie cotiza sus comisiones y que nadie se cambia, aun cuando los costos de administración de las AFP y de inversión sean diametralmente distintos o muy desiguales. Finalmente, ¿qué es lo que quiere la derecha? Porque aquí no va a haber ninguna reforma. Las elecciones son en octubre. Nos queda agosto-septiembre. En dos meses tendrían que pagar el costo de rechazar la reforma previsional, de dejar a nuestros viejitos, a nuestros ancianos, con las mismas pensiones miserables y a los nuevos que se van incorporando, que la mediana tienen, sobre todo las mujeres, menos de 50 mil pesos si es solo autofinanciada. Tampoco hay acuerdo en subir la PGU, que además no es un instrumento que... Autofinanciada para que se entienda, Yarna, porque las personas... Es que tú cotizaste, qué sé yo, tantos años de tu vida, ¿no? Cotizaste. Autofinanciada es sin solidaridad. No es el PGU para que... Bueno, ya. Es para explicarlo nomás porque a veces uno usa conceptos que no son tan claros. Perdón. No es woman's planning, sino que te quería... No, no, está bien. Ahora no es woman's planning. Ahora no, sino que quería aportar un dato. Ahora no lo es. De nante lo fue. Oye, andamos sensibles. Entonces... Claro, este podría ser, teóricamente, el mejor momento político para aprobar una reformita en estas poquitas cositas donde sí hay acuerdos que acabo de mencionar, que son las de esta mesa técnica. Pero no porque rechazarlo, hoy día, que es lo que quiere hacer finalmente la derecha, no porque no le convengan estos poquitos acuerdos, sino que porque darle el punto al gobierno de que hizo un cambio en el sistema previsional, aunque no sea reforma, aunque sea un pequeño cambio, aunque sea una pequeña mejora, no están dispuestos. Y tienen la manija para no hacerlo. ¿Por qué van a regalar un punto si tienen mayoría en el Senado? Pero mira, pero hay ciertas posturas. Pero déjame decirte lo siguiente. Bueno, Marcel, Mario Marcel, con este tono tan pausado y tranquilo que yo, la verdad es que no sé de dónde lo puede sacar, porque yo estaría así, con ese cargo, con esas presiones, en fin. Y él dice... ¿Estaría? ¿Ah? ¿Estaría? Yo estaría. No, porque... Si fueras, ministra. Si fuera, ministra, ¿no? Porque como periodista no. No, imagínate. No, en el sentido de que él dice, la mesa está servida. O sea, ya, porque la derecha siempre dice que el gobierno está súper atrincherado, ¿no es cierto? Claro. Pero si ustedes se fijan, el gobierno ha cedido, cedió, 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 cedió. O sea, pensemos que este gobierno quería 6% a solidaridad. Y de eso ya estamos hablando de 2. O sea, se está llegando a una proporción que podría ser 4-2, 1-2, 1-2, 4-8. O sea, olvidémonos. O sea, realmente esta cuestión es súper compleja. Pero dentro de la derecha, y particularmente hay ciertos sectores del Senado, tanto UDI como Renovación Nacional, que hablan de la posibilidad... ¿Se acuerdan que les contaba el otro día este seguro de longevidad? No este préstamo, porque aquí ha habido varias propuestas y eso del préstamo se cayó, parece. Pero este seguro de longevidad, que permitiría sacar un 1.2. Estoy diciéndolo porque conversé hoy día con David Sandoval, senador de la UDI, pero lo mismo propone el senador Francisco Chaguanta Renovación Nacional. Lo que ocurre es que cómo se financia. Eso es lo que él dice, que la discusión está puesta en cómo se financia. Y el senador Sandoval me decía, pero hay dos formas de financiarlo. Dice, royalty minero, todo para acá, y la ley que se acaba de aprobar, que es la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que se aprobó con unanimidad, que es básicamente para controlar ilusión y evasión. Y ahí dice, están las platas. Pero yo no sé... Es que es la frescura más grande del mundo. Porque el tema es... Igual cuando dicen, oye, la PGU ya solucionó el tema de la tasa de reemplazo. Pero es otra plata. Tu plata. Claro. Tu plata. Esta idea con mi plata no. Sigue para la FP. Sigue siendo administrada por la FP. Te siguen sacando el 10% para el fondo y el 1,4. Eso es lo que no quieren tocar. Entonces, claro, todas las ideas, todos son súper creativos. Mira, saca la plata de allá. Ya, subamos la PGU. No impuestos, no subamos impuestos, pero sube la PGU. Movilicemos el Estado. Claro, porque ya se solucionó. Con la PGU ya se solucionó el tema de las pensiones. Pero no, porque el problema del sistema de AFP es que es un sistema de ahorro obligatorio que te quita el tributo mensualmente a todos los trabajadores chilenos y extranjeros. Cualquier persona con contrato le van a sacar el 11,4% de su dinero y no le garantiza una pensión digna. Y lo que no nos garantiza nadie es tener más que las tengo que interrumpir porque el tiempo no es mío. Y con mi tiempo no. Usted será con su plátano y con mi tiempo no se acabó el bloque. Sí, pero tenemos una entrevistada súper interesante, la directora ejecutiva de Océana. Vamos a estar conversando con ella al regreso de este corte, Lisette van der Mer. Y ahí le voy a preguntar cómo se pronuncia. Ya volvemos. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo bajó y hace se pregunta. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la ojita para... No, 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 si nos vamos a comer la ojita para... Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de Uchile TV. Uchile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now. Los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York. No te pierdas Democracy Now. De lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Uchile TV. Caleidoscopio. Fragmentos y visiones de nuestro panorama cultural. Los saberes, las costumbres y las diferentes maneras de relacionarnos. Visiones y reflejos que nos llegan desde las comunidades y sus territorios. Todos los domingos por Uchile TV. Y volvemos a Descabelladas con Mirna. Ayer hablamos del tema completo, porque así con... Pero si estamos al aire... Comentarios así que te tiráis para el lado, no. Hablemos del tema completo. Estábamos peleando con Alejandra Matos. Pues no tanto. Disimula. No, no voy a disimular. Oye, quiero contarles que ayer nuestro canal emitió un reportaje sobre la ley de plásticos de un solo uso. Porque si bien está gradualmente en vigencia, ahora corresponde una aplicación más rigurosa que permitiría menores cantidades de desecho a partir de algún esfuerzo de la industria gastronómica. Pero ha habido un lobby bastante feroz y sobre eso es que queremos conversar con la directora de Océana, Lisbeth van der Mir, médico veterinaria, magíster en manejo de recursos naturales y sustentabilidad ambiental, de lo que también queremos hablar contigo. Pero partamos por esta denuncia. Sí, bueno, yo creo que es una de las primeras leyes ambientales que se retrocede. Eso es lo que hoy día se está discutiendo en el Senado, ¿cierto? Que esta ley no les gusta, entonces suspendámosla un ratito. Lo que quieren es más de un año de suspensión y tuvieron tres años para implementarla. Para implementar qué, que adentro de los restaurantes ya no te puedan dar plástico, pero tampoco desechos. Porque la idea de suprimir el plástico tampoco es que te den papel u otras cosas porque eso, la basura es un gran problema. Es uno, yo creo que de los más grandes problemas. Contenedores de bambú son los que se están usando, ¿no? Claro, pues tú lo que vas a poder usar en cualquier parte es lo que es reutilizable. Un plato de cerámica, ¿cierto? Un plato de bambú que se pueda lavar de nuevo. Pero la cosa es que se puede usar muchas veces, como lo hacen muchos restaurantes. Correcto. De hecho, esto solo afecta al 7,7% de los restaurantes porque son las cadenas de comida rápida. Correcto. Entonces, el problema es que las grandes cadenas, ¿cierto? No quieren implementar esto, no quieren demostrar que se puede implementar porque su negocio está basado en la basura, digamos. Entonces, en la generación de esto, o sea, que te entreguen una hamburguesa con el envoltorio, ¿cierto? Y eso es lo que hoy día están peleando, que esto se aplace. Y se aprobó en el Senado, según decían en el reportaje. Exactamente. Se aprobó la suspensión. Sí, y hoy día está en la Cámara de Diputados, ¿cierto? O sea, todavía quedan trámites, pero nosotros vemos para dónde van, ¿cierto? Esto no es solo suspensión. Lo que se está buscando es que esta ley no exista. Esto ya es lo mismo que pasó en Europa. En Europa fue exactamente el mismo lobby, los mismos pasos. Esta ley se discutió por casi tres años. También McDonald, el que pivotea la presión. Exactamente. Y aquí en Chile, el proyecto se discutió tres años, se votó unánime, la Cámara de Diputados. Es la de los, o sea, vinieron todos los senadores, todos aprobaron, se escucharon a todos los que hoy día se están oponiendo, a Chiga. O sea, pero yo creo que a lo mejor dijeron, hagamos lo mismo que hicimos en Europa, que pase la ley y después digamos, no, esto no se puede implementar, así que aplacémoslo. Yo creo que es una estrategia, pero nos preocupa porque nunca antes se había aplazado una ley ambiental, digamos, en la historia de Chile. Perdón, hoy día ando discrepona. He visto, conozco, por lo menos tres leyes aprobadas, se empiezan a postergar, hay leyes que no tienen reglamento, por lo tanto no se aplican. O sea, no es una estrategia nueva, es lo mismo que pasa en el sistema judicial. El abogado defensor, si no te puede sacar de la cárcel, va a tratar de usar todos los recursos para postergar el pronunciamiento final, lo que más pueda. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la sociedad civil para impedir estas estrategias que son menos visibles? Porque la noticia, el titular, se aprobó la ley, listo, ya, chao, y la gente cree más o menos que la ley ya se aplicó. Bueno, efectivamente, yo creo que somos los consumidores también los que debemos exigir que nos entreguen ciertos productos, ¿cierto? Antes ni siquiera había la opción. Si tú vas a otros países, a uno le choquea la cantidad de plástico que hay. En Chile, de a poco, ya se ha ido reduciendo, gracias a esta ley, ¿cierto? El uso de bombillas, cada día vemos más que nos dan una taza, ¿cierto?, para tomar el café. Son cosas también que uno tiene que tener una opción. Pero si uno no lo exige, tampoco hay ningún incentivo, ¿cierto?, desde estas grandes cadenas para poder ofrecerte lo que nosotros estimamos que es ecológicamente importante. Que es que no nos sigan dando plástico, es una, pero también que no nos sigan dando más desechos, que son cosas que en realidad nunca necesitaste. Necesitáis que esté todo envuelto, una hamburguesa, si efectivamente te la pueden pasar en un plato y tú te la puedes comer así. ¿Por qué? Perdona, la última pregunta. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay algún negocio vinculado? O sea, el McDonald's también produce el papel, la caja y todo eso porque es como absurdo. ¿Para qué hacer ese gasto si te lo puedes ahorrar? ¿Por qué lo hacen? Porque tienes que tener un lavavajillas, tienes que lavar los platos. Ahora ya hay empresas que están ofreciendo este servicio, hay malls que efectivamente ya tienen este sistema instaurado, ¿cierto?, en donde te dan platos. Siempre había la excusa de que sí lo iban a robar, que la gente se iba a llevar las cosas para la casa. No ha sido el caso y la gente sí le gusta comer la hamburguesa, por ejemplo, en un plato de cerámica. Lo prefieres porque es como comer en tu casa. Lisbeth, yo creo que es súper importante para nuestra audiencia entender por qué, tú además que representas a esta organización Océana, ¿por qué hay que evitar este plástico? Pero llevémoslo al mar. O sea, ¿qué está generando en nuestros mares este plástico? Bueno, ¿por qué nosotros empezamos a tramitar esta ley específicamente en Chile? Fue porque nosotros hemos ido a expediciones en lo más lejos que tú te puedes imaginar de la Patagonia y hay plástico. No te puedo creer. Adentro de los estómagos de los crustáceos. Increíble. Es increíble hasta dónde puede llegar el plástico. Y cuando tú te vas dando cuenta, incluso en nuestro vocabulario existe la palabra, la botella desechable. ¿Desechable para quién? Ese es el mayor concepto, ¿cierto?, que hay que cambiar también en la mentalidad humana. O sea, pero ahí había un sinfín de cosas que nosotros usábamos de plástico que eran de un solo uso. O sea, tú te tomas esa botella de agua, ¿cierto?, cinco segundos a la basura. Pero esa botella queda para siempre. Eso de que se deshace en mil millones. ¿Y la economía circular no nos ayuda? Lamentablemente una botella de esas se puede reciclar hasta dos veces. No hay, o sea, no hay ningún sistema de reciclaje y sobre todo con los plásticos de un solo uso. El plástico de un solo uso no se puede reciclar porque es tan chico que no cabe en esta circularidad, ¿cierto?, de la economía. Ahora, hay, por ejemplo, los envases retornables de bebida. Esos se pueden, estos que son de un material de plástico más grueso, ¿cierto?, esos se pueden llegar a reciclar hasta reusar 20 veces. Entonces, reciclar, siempre se decía las tres R, ¿cierto?, reciclar ya no es una vía para la disminución de plástico, lamentablemente. La reutilización sí lo es, de cierta forma, pero lo mejor es evitar que sigamos haciendo más plástico. Y ese es el fin de la ley. Todos los años llegan al mar 14 millones de toneladas de plástico en el mundo. Es una cantidad que yo creo que nadie se puede imaginar. Esto termina en los organismos de los peces, de las ballenas, de nosotros mismos. De los niños. Exactamente, ahora ya se han encontrado las placentas, ¿cierto?, el cordón umbilical, o sea, en todas partes tenemos microplásticos. El plástico entiendo que proviene de la industria del petróleo. Y hasta donde mis conocimientos alcanzan, en la medida que se ha ido ganando un espacio para la energía renovable, la industria del petróleo está diciendo, bueno, dediquémonos al plástico. Y por eso uno ve cosas que se envuelven que antes no se envolvían. La fruta, las cosas, todo tiene, no solamente las bolsas, estas capas, láminas de plástico, y aparecen usos del plástico que antes, no es que los seres humanos los necesitemos, es la industria la que necesita meter ese plástico. ¿Cómo se puede intervenir ahí? Porque no es solamente la industria de alimentos, están los productores del plástico. Bueno, efectivamente, tenemos una adicción innecesaria al plástico. Como dices tú, la frutilla, vienen tres frutillas y un envase de plástico gigante. Y eso, cada día se empieza a trabajar más. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando en Chile se eliminaron las bolsas plásticas, el mundo pareciera que se iba a acabar. La gente decía, ¿dónde vamos a botar la basura? Bueno, eso se solucionó, ¿cierto? Estamos comprando bolsas efectivamente para la basura, pero la reducción de plástico y de bolsas en las playas y en todas partes ha sido notoria. Entonces, todas estas políticas públicas tienen que ir de a poco. Y nosotros empezamos con esto de los plásticos de un solo uso, pero yo creo que ahora lo que viene es la reutilización. O sea, que si tú te compras un detergente, por ejemplo, el detergente, ese envase, es el 20% del costo de ese producto a veces. Así de caro es ese producto. Entonces, si tú vas con ese mismo envase, que si fuera de mejor calidad el plástico, tú lo puedes volver a usar un sinnúmero. Lo hacíamos antes con la leche, con el aceite, etc. Lisbeth, la regulación ambiental a veces sí existe, pero no se cumple porque sale más a cuenta pagar las multas respectivas y seguir contaminando. Y es lo que pasa con la salmonicultura, que además ha empezado a estar muy desprestigiada en Chile y eso ha ido finalmente minando el mismo lucro que tratan de maximizar la industria del salmón incumpliendo la regulación ambiental. ¿Cómo han visto eso ustedes en Oceana? Bueno, yo creo que ahí hay tres grandes problemas, la salmonicultura y eso lo hemos recalcado un sinnúmero de veces. El uso antibiótico, ¿cierto? El dónde están produciendo, que es en uno de los lugares más bonitos del mundo, ¿cierto? Pero también más vulnerables. Eso, la salmonicultura es una industria, ¿cierto? Que se asentó en los años 80. Se calculó muy poco estos espacios, cuánta capacidad tenían para aguantar esta presión. Hoy día tenemos una producción de un millón doscientos de toneladas, doscientos mil, o sea, pasó de cero a eso. Los salmones son especies exóticas. Cuando los salmones se escapan, los salmones consumen estas especies que son endémicas de nuestro ecosistema, ¿cierto? Los salmones son carnívoros, o sea, es como soltar leones para que se coman todas las vacas y todas las especies endémicas que teníamos en nuestro país. Sinceramente, el modelo no está bien, pero nosotros lo que sí creemos es que también falta mucha regulación. O sea, esto de la sobreproducción, por ejemplo. Ahora la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto? Ha sacado varias sanciones porque se han dado cuenta que se ha sobreproducido. O sea, lo que está pasando acá es que a ti te dejan cultivar X. Pero yo digo, bueno, algunos se me van a morir, así que voy a cultivar un poquito más. Voy a meter un poquito más de salmones acá. Y después esos salmones efectivamente llegan a término y los venden. Pero la Superintendencia sanciona cuando esos peces ya se vendieron. Esa plata ya está en el bolsillo. ¿Cuándo se sanciona? Y la sanción es menor a la ganancia. Y ni siquiera eso. Digamos, no hay un incentivo para cumplir la regulación. Lo que pasa es que después ellos presentan planes de cumplimiento y nunca se paga la sanción. Nunca se ha pagado una sanción. Un plan de cumplimiento exposto. O sea, para lo que vendrá, no para lo que ya se vendió. Exacto. Y ya, o sea, tú ya tienes esa ganancia. Yo no pago la sanción y después yo digo, bueno, voy a hacer un plan de cumplimiento, voy a poner menos peces acá, pero que no tiene absolutamente, no se condice con el daño que se hizo. Y comprobar el daño ambiental en la salmonicultura es muy difícil. Te puedo preguntar, Lisbeth, ¿qué hace Noruega, por ejemplo, que es uno de los grandes, digamos, desarrolladores o de la industria del salmón? ¿Cómo resuelve el tema? ¿Lo resuelve? ¿O el salmón en cualquier parte del mundo es complejo de cultivar? Bueno, el salmón al ser canívoro, tú necesitas proteína, de alguna parte tiene que salir. Y ahora está saliendo hasta del krill, que es el crustáceo más chico que existe en el mundo de los que se alimentan las ballenas en la Antártica. Entonces, de esos crustáceos chiquititos hacen harina de pescado para alimentar esos salmones que están en Noruega. Ahora, lo distinto de Noruega es que allá no son exóticos, son locales. Entonces, hay un ecosistema que puede controlar, por ejemplo, el depredador, ¿cierto? Aquí el depredador tope somos nosotros y ni siquiera se pueden pescar los salmones. Entonces, ahí tú generas una presión sobre un ecosistema en donde no existe el depredador. Esa es una... Pero en Noruega son endémicos, de cierta forma. Allá, cuando hubo enfermedades, como el ISA, que hubo acá, y por qué nosotros empezamos a usar todo este y el SRS, todo el antibiótico, ellos sacan todos esos peces o vuelven, bajaron los niveles a casi cero y después volvieron a empezar. Aquí ya es imposible erradicar algunas enfermedades. Aquí siempre vamos a necesitar... Antibiótico. El uso antibiótico. O sea, nosotros cuando comemos salmón comemos antibiótico. Un poco. Lisbeth, quiero pasar a otro tema, bueno, no radicalmente distinto porque obviamente tiene que ver con nuestros mares y nuestros productos del mar. Pero ustedes hacen un trabajo bien interesante con las mujeres del mundo de la pesca. Bien documental incluso. Y aquí un debate bien absurdo en realidad sobre las caletas con perspectiva de género, que se ridiculizó bastante. ¿Cuál es el rol de las mujeres en el mundo de la pesca? ¿Cuáles son los niveles de rezago, de brecha que tienen respecto de los hombres, que es una actividad masculinizada? Bueno, efectivamente las mujeres siempre han pertenecido a la industria, ¿cierto? A la pesca artesanal, al ciclo, a la cadena de comercialización de los pescados, las que encarnan. Es en las redes. Claro, los que procesan. Cuando los pescadores lo que hacen es ir a pescar, ¿cierto? Tempranito en la mañana y después pasar este producto han sido siempre las mujeres en la cadena de procesamiento. Sin embargo, muchas mujeres no tienen registro pesquero artesanal. O sea, no tienen permiso para pescar. Son muy pocas las que les han otorgado porque cuando ya la mujer empieza a ser parte formal de la pesca, ya no habían más permisos porque ya no había más peces de cierta forma. Entonces, es importante que se reconozca que siempre han sido parte. No es que hayan empezado ahora a ser parte de la pesca. Y claro que es una actividad que es difícil, sí. Requiere mucho trabajo físico y generalmente los permisos siempre se le habían dado a los hombres. Pero no creo que hay que minimizar el aspecto de que es importante que sean reconocidas hay un trabajo grande que están haciendo las líderes, ¿cierto? Soy la Bustamante y otras personas que han estado tratando de incluir más a las mujeres en la toma de decisiones también porque si uno ve los comités de manejo, por ejemplo, son en su mayoría hombres y ahora sí hay un porcentaje de mujeres que van a tener que estar sentadas en la mesa y es muy importante. una de las personas que ha liderado las discusiones de pesca artesanal que soy la Bustamante es una mujer. Entonces sí se reconoce. Y no tiene permiso de pesca. No tiene, no, ella sí tiene, ella sí. Oye, y a propósito de pesca y del lobby feroz. Bueno, está en tramitación la ley de pesca y ya al principio en los inicios se pilla a un parlamentario copiando al pie de la letra las indicaciones de la industria, la gran industria de la pesca. ¿Cómo, qué expectativas tienen respecto de esa nueva legislación frente a estos grandes poderes que la frenan? Bueno, yo... O las distorsionan. Ya que estoy acá en el programa descabellada, ¿cierto? Uno puede decir cosas tan bien y opiniones descabelladas. Díganos. Te puedes soltar el moño también. Mira, a mí lo que me preocupa mucho es que hay efectivamente hace muchos años, ¿cierto? Desde que la ley de pesca se comprueba que tuvo financiamiento ilícito algunos senadores, ¿cierto? Los diputados que ha paralizado completamente la toma de decisiones a nivel administrativo también. Entonces, vamos a discutir la ley de pesca de nuevo, vamos... Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una ronda por todo el país para ver qué pensaba la gente, qué había que cambiarla, lo ayudó la FAO, se hicieron recomendaciones y no pasó nada. Después viene el gobierno del presidente Piñera, lo mismo. Y ahora se está discutiendo la ley, ¿cierto? Está claro que hay parlamentarios que quieren frenar la discusión, la discusión se ve en todas las... Es bastante estéril la conversación que existe hoy día y hay graves problemas en la pesca. Hoy día todavía seguimos con el 70% de las pesquerías que están sobreexplotadas o colapsadas. Hay pesquerías que se han manejado bien, como la del Jurel, por ejemplo, y esta pesca, o sea, ha traído miles de millones de vuelta a la economía chilena porque se ha manejado bien y en vez de pescar 500.000 toneladas, ahora ya podemos tener un millón de toneladas que están ahora, son parte de la economía. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hoy día no se estén discutiendo los temas que administrativamente sí se podrían mejorar, ¿cierto? Y nos vemos enfrascados en estas discusiones de la ley de pesca que obviamente había que hacerlo. pero, o sea, se ha discutido hace un año y se ha movido muy poco porque hay un sector que no quiere que avance esto, ¿cierto? Después se presentan igual que antes las indicaciones de la industria pero también se empiezan a presentar indicaciones que son un poco difíciles de entender en la pesca que son las que presentó Brito, ¿cierto? Los pesas sintientes. Claro, entonces, ¿por qué estamos, no llegamos a la discusión real? ¿Dónde, cuándo va a ser el día que tomemos medidas pero de fondo para recuperar la pesca, ¿cierto? Para también la pesca artesanal hoy día está desapareciendo. ¿Dónde están esas medidas? ¿Cómo vamos a, cómo no vamos a tener un sistema de trazabilidad en donde la gente pueda decir oye, yo quiero comer un pescado de Puerto Gala en eso nosotros también estamos trabajando, ¿cierto? La gente le gusta la pesca artesanal. A todos cuando vamos a la playa vamos a la caleta a comprar el pescado pero hoy día en Chile es muy difícil poder comer pescado y tenemos uno de los mejores recursos del mundo en las costas, ¿cierto? La corriente de Humboldt nos ha dado esta bendición de que podríamos comer pescado todos los días pero es muy difícil tener acceso al pescado. o sea, en el supermercado venden salmón, venden tilapia y no estamos, ¿cierto? teniendo el beneficio que tendremos que tener sobre nosotros. Y además es caro. Es caro. Sí. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no debiera ser caro? Bueno, es caro porque si tú comparas, o sea, el esfuerzo que tiene que tener una merluza, el sistema de transporte es muy imperfecto en Chile. Mucho de la reineta que tú te comes acá viene del sur, ¿cierto? Tiene que ser transportado por muchos kilómetros con frío. Pasa al terminal pesquero, nadie sabe lo que pasa en el terminal pesquero, se va a alguna feria. Entonces, el sistema es muy difícil tener el acceso al pescador directamente al intermediario, ¿cierto? Y siempre se va a comparar mucho con el precio de la carne. Pero, bueno, ahora la carne está mucho más cara que antes. El pollo a lo mejor tiene un poco más de relación, pero un kilo de reineta sale 8 mil pesos. Entonces, es difícil poder comer reineta hoy día. Hay pescados como el jurel que efectivamente hoy día como hay tanto es mucho más barato, pero no hay cadenas perfectas, ¿cierto? que te permitan un libre acceso a estos productos del día a día. Entonces, se empieza a encarecer. Los intermediarios tienen el monopolio de los precios. Eso es lo que se dice, ¿no? Y entonces, es muy difícil si no tenemos trazabilidad y también porque nosotros, como el país es tan largo y era tan difícil traer el pescado a Santiago, siempre hay como esta... Ese recelo de que llega añejo. Sí. Entonces, por eso uno en las vacaciones come kilos de pescado, ¿cierto? Porque está en la costa, pero en Santiago es difícil acceder a un pescado fresco. Oye, y me pregunta, porque cuando uno va de repente a la costa central, oye, vamos a la caleta a comprar pescadito recién salió y no viene de ahí, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que es una de las decepciones más grandes. No sé si es mito o no, pero a veces uno come pescado en la costa que viene de Santiago. Pasó por Santiago. Sí, por el terminal del Quiro. Pasó por Santiago y llegó a la costa. Tremendo. Sí, si comes reineta en Kutongoy te aseguro que no es de ahí. Lisbeth Van Dermier, ahora sí está bien pronunciado, directora ejecutiva de Océana, médico veterinaria, experta en manejo de recursos naturales, como lo hemos constatado en esta conversación. Un millón de gracias por ayudarnos a entender estos temas, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Se nos quedaron 200 temas en el castillo. Para la próxima. Para la próxima. No se olviden, nos pueden ver en nuestras redes sociales. ¿Cuáles eran? ¿Las más importantes donde estamos? No, yo anoté. Instagram, X. No, si yo estoy hablando de las otras. Ah, en Bumble. En Bumble. Bumble ha crecido un 200% de ser un experto hoy día. Sí. Ahí está Mirna, Schindler y... Me pueden encontrar, Claro. Pero descabellada, no descabellada, solamente está en YouTube, está en Spotify, por supuesto, en las redes tradicionales y decentes. y nosotros nos tenemos que despedir. Véanos siempre y escúchenos en la radio 102.5 Universidad de Chile, canal de televisión abierta 11.2 y otras señales en cable también. Nos encontramos el próximo miércoles, pero se puede repetir el plato o contarle a algún conocido que estuvo bueno el programa para que lo vea en YouTube. Y también lo pueden ver en el canal de Lucha Libre. Lucha Libre. Sí, porque ya estuve muerto peleada. Tenemos que venir como, ¿cómo se ven esos trajes? Claro, con el barro, el barro, el rin en el barro. Prometido para la próxima semana para hacer Lucha Libre entre Alejandra Matú y Mirna Schindler. y contigo también. No, yo no me meto ahí, yo no me meto ahí. Sí, contigo la cosa. Claro, contigo la cosa. contigo la cosa. Yo pego el codazo y me... Yo pego el codazo Júlioa Música Música Yo pego el codazo yujuk y Música 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 Gracias.